Puta madre Uy, uy, cuidado Cagué todo una Pero no tengo otra ¿Por qué no te mueres? Ah, tenía el super mi escudo Si Oh ya Tienen toda una mierda las armas Ay, puta No puede ser, boludo A mí me cago el lag Te maté yo antes Ay, me olvidé la tecla para ponerme la pistola Al lado tuyo, disparale La concha Campero del orto No Ah, puta No Ah, me lo cago No, Frank, maldito Se entrometió en mi pelea Una tenía que llevarme Ay, no Easy Bueno Ah Tienes, no lo descargaste caballo Al final Buah, tío Lo cagaste Seguro le peaste un tiro No más Yo te ayudo, Frank Si volvés Te da Racha de 5, voy Llevo killing spree, baby What the fuck Por el año pasado Cero No, no Es mi arma favorita. Mi puto lanza misiles boludo, se lo dan siempre a ellos. ¡Dios! Uh, les... ¿En serio te dejaste matar? Sí, tenían la espada. Sí, pero tenía que estar en coma boludo. Me bajé de 3. ¡Vamos! Ay, puto. No, jamás me tocó lanzar mi sitio, ¿vale? Uh, a volar. Qué vatito con su martillo. Ya ves, imponiendo la ley por aquí. Casi me mató a mi amigo. Toma. Otro más. Ya está campeando en grupo de nuevo esta pelotuda. Lo vas a matar rápido igual. Está campeando arriba en su base. Toma. Pintinitas. Siete muertes sin morir, cuidado. ¡No! Ahí ya me morí. ¡Ay! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. ¡Buah! Menudo reversal le hice. ¿Se viste de tu acampallo? Sí, sí. Lo vi, lo vi. Apretando una vez. ¿Dónde mierda está ese? Ya sé cómo lo murió. Antes presionado para hacer zoom. Ok. Ahora. Listo. No sé. Uy, 11 quince, eh. Ay, putas. Las configuraciones están raras. Escuchara paz. Están en coma, Tito Le pegué un tiro cada uno Sí, sí, lo vi, lo vi Leí derecho al hombre Tito está matando al que está feo No, a nosotros, bol No, a nuestro nombre Se murió Y me lo caga Frank Bien, Frank Los mato, bol Le pegué dos tiros No encuentro a nadie Demasiados tiros al cuerpo ¿Cuántos disparos hay que meterle? Estoy con la escopeta de cerca Le quité el escudo a uno Una pipa ¿Esto qué coño es? ¿Otro francotirador diferente? Están campeando, güero Mira, salgo y muero Me cago en la hostia Quedan campeando, boludo ¿Quién campea en el Halo? El Halo es para ir rollear, güero Cuidado, tí está atrás Un reno a ti Concha su madre Me disparan atrás de la pared Lajo de mierda, boludo Cuidado, tí está abajo Venga No me cagan los equipos que van todos juntos Sí, 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 no te pongas ahí, niño rata Están los cuatro Están los cuatro, me vienen a cuatro, boludo Estito me cagan las kills, güero No puede ser, todo mal Otra más, me cagan Puede ser, boludo Eh, hay uno con invisibilidad Sí, mierda, me acabo de matar Puta madre ¿Has visto eso? Puta Ataco y shotito Por detrás, por detrás Me cago en la hostia Tengo, lo tengo, lo tengo ¿Entro? Otra vez Estoy matando a uno, me vienen tres, boludo Que no puede ser Que jueguen así Gente aburrida, boludo Hijo de puta Me cago Te la robe, te ha aprovechado la cartera Halo, Halo no es un juego de campeón Espérate que no supere yo No, me robaste la kill Ahora sé cómo se siente Ok, perfecto Bueno, pues nada Vámonos Igualmente tardo diez minutos en instalarlo Que tengo los 600 megas Que tampoco Ah, bueno, sí, ojo Epa, epa Sí, pero si lo tengo configurado Diez minutos bajándolo Cinco horas instalándolo Venga pues Adiós